Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la tierra y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítame la otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Beer Candy Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito con tu le quedan bien Combinado con su noche y con los cafés Que bien saber Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doces la quieren ver Que no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera Y la que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say you're stopping, baby, till I say so Come, get, come, get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu convivente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muevete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muevete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su lincha y con los cafés Que bien se ve Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Será tan fácil para mí Será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil Para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Llenarme de ilusión Están hechizando Me tienes loco, bebé Me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi Y me enamoraste Me asombraste con lo linda La vida que te ves De los pies a la cabeza Todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo Y contigo Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras Cuando tú me miras y yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño de aquí no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti no puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh, eh 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 Oh, oh Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás me volví a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora Que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me diste la piel Y se lo va a perder Ciencio Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único grito en esta vida es hacerte feliz No hay cura No dejo de pensarte Las noches son oscuras Mi cama y la tu ausencia se han vuelto tortura Esa psicología que puede engañar Esa soledad Baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fue sin que lo voto no se falta Callada en el hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de su pleno soy partícipe Pensé un sapo pensando que era un príncipe Para mala cobañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que funcione Tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Como puede ser como explicarte ma Como puede ser que no pueda besarte ma Así la vida es un siglo Nos vemos baby Haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero No, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a donde tú estás Si te voy a buscar dame por favor una oportunidad Y yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena perdóname si te causé dolor Otra Que lo haga feliz Otra Que se siente a esperarlo Otra Que ya en mi corazón no hay nada para darle Otra Pero dígale ahora Que mi amor Si te llora Oh no 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 Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sola Y habrá otra persona que Dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Sorry baby Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un toque por allí Pero del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si Que se que tú tengas tu mejor labial Seguro mami Que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos Ay mamita No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si Me lo das a mi Te sacas la lotería Ven mamita ven que Yo quiero defenderte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Ya te llegó la hora De que un hombre como yo Te valore Tú sentirás fuego princesa Te quedarás conmigo Hasta que el día venga Muñeca No me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un toque por allí Del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Que ganas y desconfías En esta noche si Me lo das a mi Te sacas la lotería Ven mamita ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ay mamita Que quieres o no Si es y yo Ay conmigo si Que quito un hombre loco C.S.C.O. Tres, dos, uno A ver Ay Que no sigas más Y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey No me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jono Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa Una santa como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Ay Mami tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom boom Tiempo a la luz Muévese gordito como sabes tú Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dice que le gusta el jono Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Que la viera en su casa No santa como no Pero cuando está en la disco Le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella se vea Le encanta que la vea cuando se revene Le encanta que la vea cuando se revene Marruzo maestro Con la lírica de castellín Le ponen reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero Contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más Si tú no es eso Solo sé que ya tú no te vas Y así contigo tomo el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Quédate aquí Que yo te quiero Serás feliz Siento que la vida se me hizo fácil porque estás aquí Eres razón Y consejo si eres mis ganas de vivir Y yo te amo Te amo Te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo Toco el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca A nuestra vida Que han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Y es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaremos La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro a salir Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorado Tan enamorado Tan enamorado Y así Que la noche dura un poco más Viajar a tu lado Tener un sueño Un sueño difícil de creer Poco a poco en la abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Estudios Y así Que la noche dura un poco más Viajar a tu lado Y te Un sueño difícil de creer Amor Quizás te pueda preguntar ¿En qué le hace falta A esta noche blanca? Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás Nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío Y así por siempre Estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo Y lo tomé receto Un poquito de tu afecto Y no estás Eres la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti Pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate Quiero regalarte Un millón de besos Tengo para darte Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás Nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera A cuidar tus sueños Y así quisiera Obsequiarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío Y así por siempre Estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Que seas mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días A 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás Nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Así quisiera Obsequiarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío Así por siempre Estar juntos Niña Tanto tiempo Que estás haciendo Que es de tu vida Dicen Que estás sufriendo Creo que tengo Una salida Cuando dejemos el orgullo Y las barreras entre tú y yo Y soltamos Lo malo Nos inventamos Un atardecer Sin mente yo Me entregaré El pasado Olvidamos Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue Solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue Solo una vez Mala mía Mala mía Yo soy el tuyo mami Y tú eres la mía De quemón es otra Que es una tontería Yo olvido todos los temores Y no llores Mala mía Mala mía Yo soy el tuyo mami Y tú eres la mía De quemón es otra Que es una porquería Yo olvido todos los temores Y no llores Que vamos a vivir al máximo La vida es corta Y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y nos vamos de viaje Hacia el infinito Que vamos a vivir al máximo La vida es corta Y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y nos vamos de viaje We accept all of our differences And put aside all of the pettiness And just forget No regret We'll take you anywhere you wanna go I've got so much I want to show Let's restart And we'll go far Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Vamos a vivir al máximo La vida es corta Y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y nos vamos de viaje Hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corta Y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y nos vamos de viaje Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Oh, oh, oh Y ay mamita Oh, oh, oh Que quienes son Otro chance nos damos Y ay comience Eh, eh Ay, ay, ay Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh, eh Gigi, oh, baby Yeah Yeah Son esas ganas de sentirte cerca Al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo O es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Oh, 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 oh Y me entregaste lo mejor de ti Sin pedir nada más Se me va la cabeza Si dices te quiero Debajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Hey Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio Que rompe el silencio Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio Porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa Esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta que me gusta a mí Que así convalesciente no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza Si dices te quiero Debajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Hey Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y es que me tienes loco Y estoy obsesionado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ella es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida mi corazón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Sin darme cuenta ya me has conquistado Deje de creer Ves un indolente, un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Eh, 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 eh Qué está pasando, qué estoy sintiendo Que así de violento yo me enamoré Deje de creer, me hizo un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú Qué está pasando, qué estoy sintiendo Que así de violento yo me enamoré Qué está pasando, qué estoy sintiendo Que así de violento yo me enamoré Que así de violento yo me enamoré Royce y esa carita, baby Que si de violento, que no me enamore Ese que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que separe el mundo solamente si me tocas Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte de ir Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y así de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo se paran las horas Quédate conmigo, no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte de ir Te traje mil flores hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' que me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Y sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que separen la onda Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Leiré tenerte de ser enamora Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Chau, chau, chau Y dímelo Siguiente yo Manuel Turizo Manuel Turizo Julián Turizo Oh, 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 oh Sensei De la presa de va Ja, ja, ja La industria in Chain Tracks, baby He intentado casi todo para convencerte Ah Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Yeah Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Oh, 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 oh Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me hago cuanto amor que no renaceré Yeah Yeah Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y dejan un pedazo de este corazón Mi cuerpo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y qué más a perder Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría Y duelen más las cosas buenas cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no la pueda cambiar Yo seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres ver Yeah Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Día a día Aunque también estés muriendo tú Tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la disolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Yo creo mi pasado, mi religión Mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos de este corazón Mi fiesta me la dejaría Mi fiesta me la dejaría Mi fiesta me la dejaría Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida Y que más la perdería Y que más la perdería Si te llevas en todo Mi fe Si te llevas en todo Mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Si te llevas en todo Cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love But I'm in both Yeah, I got a choice So it's my fault Staring at a problem Can't solve Tal vez es pasión Darte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you In the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Aburde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te rompo Para mí eso sería todo Always shaking the pain No, 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 no Never kiss and tell us a no, no God, it's so good, so good Te siento Es pasión Darte sin condición Darte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know we're just in mind Al burda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend If for now we just pretend If for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know we're just in mind Al burda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know we're just in mind Al burda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But now we just pretend But for now we just pretend But for now we just pretend But for now we just pretend Buenas noches, mucho gusto eras una chica más Después de cinco minutos y eras alguien especial Y sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba este reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto Ya no existe nadie más Yeah, yeah Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Y tú me hablaste, me tocas y te volviste mi ilusión Y quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, yo te lo ruego Yeah, yeah Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entre en mi vida, yo te lo ruego Entre en mi vida, yo te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entre en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Tú eres cien, veces más que si se hundiera un clavo en mi piel Cada vez que veo tu foto y aún estás con él No aprendí a aceptar que seas de otro No, de fingir Me cansé ya no me importa lo que creas en mí Que no entiendo si al final quieres estar aquí ¿Por qué insistes en quedarte ahí? No Y es que dudo que de verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí Di que esperas tú de mí Si hasta el cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi Si fallé me arrepentí Te rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Un día más que llegué y me pregunto mil veces si ha sido mi error Si algo te hice mal Es que quiero salirte a buscar No, no Y es que no sale de mi mente cuando te veo así tan diferente Al lado de alguien más Al lado de alguien más Juro no lo vi Juro no lo vi Si fallé me arrepentí De rodillas ante ti De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Nadie te amará como yo a ti te amo No, 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 no Amar como tú Tal y sitesina Si falle me arrepentí No, 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 no No, 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 no Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda loco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Me queda recordado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, es ese es mi castigo Será que tanto humor es que eso está prohibido Y sigo tú muriendo por estar contigo Por amarte así A un mazo de tu boca sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder trocarla Partiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte, por amarte Y sigo caminando en esta cuerda floja Por traer tu olla convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando te despierto con hacerte mía Baby, será Será como tú quieras pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, es ese es mi castigo Será que tanto humor es que eso está prohibido Y sigo tú muriendo por estar contigo Por amarte así Paso de tu boca sin poder besarla Sin besarla Tela y sin poder trocarla Partiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así Por amarte Por amarte Es que no somos Ciencio, baby Baby Por amarte Por amarte El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver Aquí el tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Yeah, amor Yeah, yeah Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mi sueño Mi sueño no es por ti Quisiera volver a amarte Quisiera volver a quererte Quisiera volver a tenerte cerca de mi girl Mi sueño no es por ti Yo me hace tanta falta No lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arráncate a mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto por qué Tuve que enamorarme de ti Quiererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo entre los ojos Mi sueño no es por ti Mi sueño no es por ti Mi sueño no es por ti Sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte Volver a quererte volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a volver a quererte volver a tenerte cerca de mi girl Quisiera encontrar Caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Deseo saber Cómo estuve ahora sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Porque sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor Sin tu amor Amor, baby Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Si yo no escondo nada, ¿cuál es tu intensidad? Que estás equivocada, ya verás El que no la debe, no la teme Revísame, sé si tú quieres El que no la debe, no la teme Revísame, sé si tú quieres Ay, baby, ya tú sabes Ay, ya tú sabes Te voy a entender su mano, el celular sin saber Baby, ya tú sabes Ya piensas Te doy el fin de semana, el celular sin saber Baby, revísalo Toma tu tiempo, analísalo Como el FBI, S y S, dale, investigalo Que no va a encontrar nada, estamos normal Busca que busca, no hay nada Si no confías en mí, yo lo siento por ti Eres tú la que comete el error Tú no confías en mí, no voy a seguir Tus celos pueden más que el amor El que no la debe, no la teme Revísame, sé si tú quieres El que no la debe, no la teme Revísame, sé si tú quieres Ya, baby, ya tú sabes Ya tú sabes Te doy el fin de semana, el celular sin clave Baby, ya tú sabes Ay, ya tú sabes Te doy el fin de semana, el celular sin clave Yo loco, yo te voy a decir una cosa Ah, esta gente se tiene aquí, pero yo creo que yo ya saben Desde suessuna Baby, ya tú sabes, ya tú sabes Te doy el fin de semana, el celular sin clave Baby, ya tú sabes, ya tú sabes Te doy el fin de semana, el celular sin clave Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto, fui tonto y no lo olvido Solo importas tú Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo A tal punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Escucha, bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amitarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Que voy al cielo Lo condió Alcanzo las estrellas De emoción De su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me cago en su debe Saben su lengua Es mi debilidad Ella sabe Los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amitarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Tu sabes quien yo Si es yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas, conocen Razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación Yo pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Así, así, así Porque te quiero así Así, así Tu amor es tan apático Tan lucido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Que arrúllate, desvela, te calienta, te congela, desorden en total Es algo loco, es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando grita cuando grita cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así Y te quiero así Tan satirica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas, conoces Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Yo te quiero así Cuando laigas en el acto, toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación Yo pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Así, así Yo te quiero Porque te quiero así Así, así Oh, 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 oh Porque tú sabes que te quiero así Tengo el gusto de quererte Tengo el gusto de quererte Te quiero así Oh, 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 oh Es que tú sabes que te quiero así Tengo el gusto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Y en CEO Y en CEO ¿Qué va a hacer de mí? Si al caer la noche no tengo tus besos Dime quién me haré el amor ¿Qué va a hacer de mí? Si me dejas sin una razón Y lo nuestro fue una ilusión ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Si te llevará mi corazón Si te llevará mi corazón Si yo, si yo ¿Y qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Y qué va a hacer de mí? Si no te veo más Si no te veo más ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? No aguanto un día más Sin tu calor Sin tu dolor Sin tu dolor Si tú no estás No sale el sol Si yo no traigo De tu amor Me moriré Sin tu calor Sin tu calor Sin tu dolor Si tú no estás No sale el sol Si yo no tengo De tu amor Me moriré ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? Si no te veo más ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué vas a hacer de mí? No volte un día más Si tú no estás Ya no hay luna llena Ya no hay noche buena Yo te lo di todo y no valió la pena ¿Por qué te marchas sin ninguna razón? Y me dejas así Te llevas mi corazón Dime si el culpable fui yo De lo que pasó entre tú y yo O sea que nuestro amor se fugó Pues los tiene una mala que te abugó Dime si el culpable fui yo De lo que pasó entre tú y yo O sea que nuestro amor se fugó Pues los tiene una mala que te abugó ¿Qué vas a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué vas a hacer de mí? Si no te veo más ¿Qué vas a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué vas a hacer de mí? No volte un día más Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás No sale el sol Si yo no tengo De tu amor me moriré Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás No sale el sol Si yo no tengo De tu amor me moriré Eh, eh Ha, eh, eh Que, eh, eh Que, eh, eh C.N.C.O. Yeah, 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 yeah For my ladies Yeah, mm, 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 mm Yo que pensé, que eras feliz Todo iba bien, hasta que te vi Esto es tan bella, yeah, yeah Desordenaste mi cabeza Estás con él, y yo aquí Tratando de hacerte sonreír No dices nada, ay, ay, ay Pero tus ojos me hablan Nadie tiene control de corazón Sabemos que la guerra y el amor Se vale todo, mami Se vale todo Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí ¿De dónde saliste? Y sin decirme nada yo me tiene a tu pie ¿Qué vamos a hacer? Tú dime Rompemos la excusa perfecta y nos vamos de aquí Rompemos la ley una y otra vez Yeah Mamacita está buscando que te dé un beso en esa boquita Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí Nadie tiene el control del corazón Sabemos que la guerra y el amor Se valen todo, mami Se valen todo Nadie tiene el control del corazón Sabemos que la guerra y el amor Se valen todo, mami Se valen todo, mami Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí Que quienes somos Ciencia Yo sé lo que quieres tú de mí De mí Y yo de ti No sé si me conoces Nada más te he visto a ti una vez Ese día fue que me enteré Hey, que eres perfecta Me gustas de los ojos a los pies De mí, que eres perfecta y nos vamos de aquí Yo sé lo que quieres tú de mí De mí, que eres perfecta y nos vamos de aquí I know that this ain't love I know that this ain't love It's a stay between us Give it to right Do whatever you like Trust me Ay, que eres perfecta y nos vamos de aquí Yo no sé si tú es amor Que sé que entre tú y yo Ven, dale pa' que era Que yo no voy a sacar Yo sé lo que quieres tú de mí De mí Y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí 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 Yo de ti Yo de ti baby Yo sé que está escuchando mis canciones Sé que quieres que te vea todo mi performer Lo sé, no hay que decir más Cuando llego me pide más Ella me quiere y no me conoce Y cuando la llamo pa' hangar Mira lo bonita que se pone Lo sé, no hay que decir Cuando llego me pide que te quede De mí, de mí Y yo de ti Yo sé lo que quieres tú De mí, de mí Y yo de ti Y yo de ti, baby Yo sé lo que quieres tú De mí, de mí Y yo de ti Yo sé lo que quieres tú De mí, de mí Y yo de ti Analizando que El plan era perfecto y todo estaba bien Sencilla y complicada A la misma vez Yo no sé cómo me enamoré Te juro lo intenté Me diste tu propina y yo me conformé De cien me diste y yo te lo acepté Yo no sé cómo me enamoré Demasiado peso pa' subir la cuesta Cuánto me cuesta Lo que te digo nunca te suma Siempre te reta Y aunque la vi Nunca me fui Y de la tormenta Tu daño me hace bien Aunque me duela Decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela Es que yo no paro de pensarte Pido lugar y paso a buscarte Sé que eres tú así que vuelve a engañarme Y engañarme Este corazón que rompió su cupido Pero sigo de lo que he atrevido Y me sigo metiendo en lío por ti Nadie me explicó que por tenerte a diario Iba a recibir efectos secundarios Y que poquito a poquito borrabas quien era yo No sé por qué diablo soy yo aquí Aunque me duela, duela Decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela, duela Decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Tóxica, tóxica Demasiado peso pa' subir la cuenta ¿Cuánto me cuesta? Lo que te digo nunca te suma Siempre te resta Y aunque la vi Nunca me fui de la tormenta Tu daño me hace bien Te juro lo intenté Me diste tu propina y yo me conformé Y si él me diste 10 y yo te lo acepté No sé cómo me enamoré Y aunque me duela, duela Decírtelo amor Ay, tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Tóxica, tóxica, tóxica El plan era perfecto y todo está bien Sencilla y complicada a la misma vez Yo no sé cómo me enamoré Si, si te vas a ir No me dejes nada Llévate tus risas, tus caricias y tu voz Si no vas a volver Si no vas a volver Llévate tu mirada La que me recuerda que me amaste un día Cuántas cosas no te dije Cuántas te oculté Y te irás, te irás Dejando aquí en tu lugar Un gran nación Y te irás, te irás Como un poeta que se va Si no un destino Buscando en el espacio Lo que no encontró En mis brazos Devuélveme mi luz Y arrancame tus palabras Tus promesas, tus mañanas Tus mañanas que no existirán Mis lágrimas que hoy Descansan sobre mi alma Te las cambio por la herida De tu ausencia Cuántas cosas no te dije Cuántas te oculté Y te irás, te irás Dejando aquí en tu lugar Dejando aquí en tu lugar Un gran nación Un gran nación Un gran nación Y te irás, te irás Te irás, te irás Como un poeta que se va Si no un destino Si no un destino Buscando en el espacio Yo lo que no encuentro En mis brazos Te irás, te irás Te irás, te irás Te irás, te irás Te irás, te irás Dime tú, ¿cómo hago? Para captar tu atención Sé muy bien que en el pasado Te han roto el corazón Abrázame fuerte Y no tengas miedo, amor Déjame explicarte Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Tus ojos no mienten Y puedo descifrar Que de pronto lo que sientes No lo puedes evitar Abrázame fuerte Y no tengas miedo, amor Déjame explicarte Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Déjame ser tu luz Quiero ser Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Déjame ser tu luz ¿Qué quieres tú? Ciencio La buena hecha Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor He pasado por ti mil aventuras Robaste mi mente y mi cordura Es que si tú a mí me amas, ¿por qué no me llamas? Me tienes esperando y no sé qué te pasa Sabes que necesito yo oír tu voz Desde que no te veo no sale el sol Yo no quiero perderte, así que vuelve a mí Dale, un, dos, tres Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor Quizá lo tenga yo merecido Quizá lo tenga yo merecido Pero por ti nunca me di por vencido Yo no trato de olvidarte, te veo en todas partes Pero antes que te vayas necesito preguntarte ¿Qué entiendes tú por amor? Por favor ven, dímelo Dice que el que no pierde gana Porque he llorado hoy, pero no lloraré mañana Dale, un, dos, tres Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor Sabes que yo me he vaciado Y nunca te he faltado Mi alma te he entregado Y tú me has rechazado ¿Qué entiendes tú por amor? Por favor ven, dímelo Dice que el que no pierde gana Porque he llorado hoy, pero no lloraré mañana Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor He pasado por ti mil aventuras Robaste mi mente, robaste mi mente y mi gordura Es que si tú a mi me amas, ¿por qué no me llamas? Me tienes esperando y no sé qué te pasa Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Ay, ay, devuélveme mi corazón Ay, ay, tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo, amor Ay, ay Ay, 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 byar O would you dance if I ask you to dance? Or would you run and never look back Or would you cry if you saw me crying Or would you save my soul tonight Or would you tremble if I touched the lips Or would you laugh, oh please tell me this Now would you die for the one you love, baby Or hold me in your arms tonight, oh babe I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Would you swear that you'll always be mine Or would you lie, would you run and hide Am I in too deep, have I lost my mind I don't care, you're here tonight I can be your hero, baby I can be, I can be I can kiss away the pain I can kiss away the pain I will stand by you forever Forever, forever You can take my breath away You can take my breath away Am I in too deep, have I lost my mind Well, I don't care, you're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away I can be your hero, baby I can kiss away the pain And I'll stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de mal Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Yo pagaba un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy No podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Sin algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele No tenerte aquí a mi lado Soy culpable, ya no sé Estoy arrepentido Estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy No podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Sin algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti Y yo que hace ayer solo fui un holgazán Hoy soy guardián de sus sueños y amor La quiero morir Puedes destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoces bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor también La quiero morir La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un nido de cera que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero morir Conoces bien Caguera Caguera Calería Cada ser Conoces bien Caguera De la vida Y del amor también Yeah, yeah, yeah Y ya no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos Espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Y me lo hizo mi corazón Que no te olvidar Y ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Quiero hacer el amor Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Yeah, yeah, yeah Para que puedas volver Encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre De estar juntos para siempre Yeah, yeah Oh, no Que seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Que te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que me lo hizo mi corazón Que no te olvida Y ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor El amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que no te olvidar Que no te olvida Porque tengo una ilusión Y compartir Puedo decir Que lo que siento Esta es verdad Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Y ahora sé Que eres el amor de mi vida 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo quería Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar Eres toda para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Un fracaso en esta vida no te puedo hacer perder Eres solo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiarme y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover 25 horas al día vida mía 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Ser dueño de tu amor Un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres No me hagas suplicar Todo mi corazón te voy a dar 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día 25 horas al día 25 horas al día vida mía 25 horas al día vida mía Sigan, si yo 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía Hey Chris Yeah Dímelo Sandy Vamos allá Joel What's up Joe Richard That was good Are you ready mami? Ja Let's go Aquí estás De frente a mí Y no sé cómo actuar Me tienes loco La forma que mueve es todo tu cuerpo baby No perdamos tiempo amor No tengas temor Eres para mí Y yo para ti Esto es entre tú y yo Cómo tú bailas Cómo te mueves Nadie lo puede controlar Cómo me miras Cómo te mueves Me llevas Me llevas más allá Yo soy Quien puede llevarte Hasta el fondo del mar Y si quieres la luna También te la haré Baby, lift me up cuando te mueves así I can't stop de mirarte Eres para mí y yo para ti Esto es entre tú y yo Cómo tú bailas, cómo te mueves Nadie lo puede controlar Cómo me miras cuando te mueves Tú me llevas, me llevas más allá Si me das la oportunidad Puedo ser tu ángel Tú todo, tú todo Te llevaré a volar, a donde quieras Te iré a buscar, a donde sea No hay nadie como tú Porque, yeah Cómo tú bailas, cómo te mueves Nadie lo puede controlar Cómo me miras cuando te mueves Tú me llevas, tú me llevas Cómo tú bailas, cómo te mueves Nadie lo puede controlar Cómo me miras cuando te mueves Tú me llevas, me llevas más allá Cómo te mueves, tú me llevas más allá Cómo te mueves, tú me llevas más allá Cómo olvidar el día que nos conocí El primer beso después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y como todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y era envidiable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada nos iba a separar Y yo no entiendo Todo parecía tan perfecto Éramos el uno para el otro No existía amor como el de nosotros Y ahora de repente tú te me vas Y me sonríes pidiendo una amistad Dentro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas De solo pensar que te vas He confieso que sin ti no he podido dormir Tú no sigues mi ropa baby Yo te siento aquí Cuando en eso no te vi Yo me enamoré de ti Y ahora dicen que te vas Y ahora dicen que te vas Y ya yo no sé qué decir Dime qué pasó con aquella promesa Por favor regresa Tú eres la única baby que me interesa Puse las cartas sobre la mesa Te lo juro mi princesa Tú eres la pieza Tú eres la pieza que le falta A mí rompecabezas Tú te me vas Si me sonríes pidiendo una amistad Tú te me vas Dentro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Tú te me vas Te me vas Sale escurriendo De un mes y ya No hay explicaciones No hay oportunidad Mi corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas ¿Cómo olvidar el día que nos conocimos? El primer beso después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y como todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y era envidiable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada nos iba a separar Tú te me vas Si me sonríes pidiendo una amistad Tú te me vas Dentro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Tú te me vas Tú te me vas Sales cubriendo De un mes y ya Tú te me vas No hay explicaciones No hay oportunidad El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Eres luz a mi ventana A cualquier hora del año Quiero besos pa' desayunar Con tu cariño es más bonito despertar Eres tú la brisa fresca Tu sonrisa me alimenta Se me acaban las palabras Pa' escribirte poesías Y sin tu amor yo me asfixio Eres mi aire, eres mi agua, eres mi vicio Tan sencilla y discreta Eres perfecta para mí Primera cita ya me enamoré de ti Que le hago yo, el amor es así Primera cita ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas Quiero vigilar tus sueños Aliviar tus pesadillas Me convierto en lo que me pidas En la tristeza yo te muestro la salida Sanaré tus heridas Sanaré tus heridas Para que seas feliz Primera cita ya me enamoré de ti Primera cita ya me enamoré de ti Pa' que tú vuelvas Pa' que tú vuelvas Yo no te regalo estrellas Yo te traigo melodías Y con un poquito de color Pinto el gris de tus días Y sin tocar la puerta Que yo te la tengo abierta Primera cita ya te quiero Ay que te voy a hacer Con esa carita tan linda Cómo no te voy a querer Primera cita ya te quiero Ay que te voy a hacer Qué locura en la primera cita Me enamoré de ti Primera cita ya me enamoré de ti Carriera como yo El amor es así Primera cita ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas a mí, a mí Quizás esta vez Será la última vez Que tú sepas de mí Es que en verdad no sé Qué nos pasó si todo te da La luna ya no brilla sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Quiero volver Quiero volver Quiero volver Volverte a ver Quiero volverte a besar Y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver 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 Quiero volver Te a besar Y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver 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 Te a ver Quiero volver Quiero volver Y abrazarte Para nunca más soltarte Yeah ¡Suscríbete al canal!